Y presenta su nueva producción original. Con Carmen Villalobos. 12 emprendedoras. Y 5 mentoras expertas. En una escuela única en su estilo. El primer reality show que cambiará el papel de las mujeres en los negocios. Escuela Imparables. Porque detrás de cada mujer está ella misma. Estrena el lunes 8 de noviembre a las 10 de la noche. Solo por I.